Y a su turno el expresidente Juan Manuel Santos calificó como banda criminal al grupo de desertores encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich y pidió a la fuerza pública intensificar las acciones contra ellos. Tras reunirse por más de dos horas en su casa particular en Bogotá con parte de su equipo negociador, el expresidente Juan Manuel Santos calificó como banda criminal a quienes se han apartado del acuerdo de paz encabezado por Iván Márquez. No permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. El exjefe de Estado aseguró además que se debe actuar con contundencia contra este grupo armado. El exmandatario reiteró que el gobierno del presidente Iván Duque debe acelerar la implementación del acuerdo de paz. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y con las diferentes organizaciones de la sociedad que defienden la paz para acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final. El expresidente Juan Manuel Santos le pidió además al presidente Iván Duque que convoque a los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González, designados notables, para analizar los avances del acuerdo.